vaya entonces a la niña de los mentos a maría josé verdad fíjese que ella una suscriptora que se llama e visita le manda a regalar algo especial le manda a regalar 40 dólares a la niña de los mentos por todas las bendiciones que ella nos da a nosotros vaya maría josé y aquí está este otro de visita ya vaya un momento para visita qué en otra no hay eso mento alcaldía usted no hizo mento verdad sí vaya entonces a usted le manda a regalar 20 dólares no del hermano suyo ahora y quien otra de su hija que nos hizo mentos aquel día usted no hay su mento a la chinita chinita vaya usted también 20 dólares y quién es la otra los mentos usted cómo se llama a usted la nadie vaya nayeli vaya ahí están 100 dólares de parte de visita y armando cómo se llamaba el otro a él manda a regalar 50 dólares también para los niños de los mentos así que se la voy a dejar a usted está la mamá de la vez de ella y usted se lo reparte a ellos una reunión que es religiosa ah ok de la iglesia ah ok bueno entonces aquí le voy a dejar de parte de él y usted lo reparte ahí con los niños de los mentos vaya y ahora necesito que las niñas que ya tienen dinero de los mentos pasen allá con su mamá así como nayeli usted y ella ella no tiene ella no tampoco tampoco ya son los niños de los mentos vaya ella no tiene todavía vaya y no me quedan cuántos niños quiero ver cuatro niños que sean primos o hermanos todas las otras hijas de mi hermano vaya le vamos a ellos tres le vamos a dejar 20 dólares para que lo repartan entre las tres que da ella todavía y ella grande verdad ustedes son primas y aquí están otros 20 dólares para que se lo repartan entre los tres queda ella todavía y ella grande verdad ustedes son primas ok si no estaba ya la grande nos dijeron que faltaba una grande vaya pero lo conoce todos estos niños va entonces le voy a dar 20 dólares y se lo reparte entre ustedes cuatro 15 cada uno bueno tres no sale van entre los cuatro y ustedes se conocen también son de casa bien diferente porque uno vive aquí arriba arriba y otro trabajo quien más responsable ustedes cuatro que están aquí bol de verde va te veo te veo te veo más grande así que a vos te lo voy a dar y el de verde y se lo reparten entre ustedes cinco dólares cada uno y después nos quedan y vean cómo se rebusca usted para que les pague porque ahí no me meto y ustedes cuatro quien más responsable quien quien es más grande de aquí entonces vos te encargas de darle 5 a él 5 a él y 5 a él mira y a usted le vamos a dar sus cinco partes ahí está no nada hija de como no pase al no traje sino que caer vaya entonces vayan a rebuscar y no a comprar aunque sea aunque sea algo para que le den cambio no te durma papá no te durmas no llegué a ella se me iba a dar ella y ahora la sonriente quien la sonriente allí está jay lee como llama se lee se lee ok vaya se acuerda que yo le prometí una muñeca a usted verdad segura segura ah por la sonrisa vaya se acuerda que ella le prometió una muñeca vaya ahí está mire y la mía quien es a quien se la promete yo a la chinita vaya chinita aquí está su muñeca ok y yansi en estallan si vaya ya si te presento a yansi ella se llama yansi y te habrá que volver te habrá que volver a pedirte una muñeca a ella ok abril a ver cómo a ver cómo te salió la muñeca abril a abril a darle con patada al pecho con tijera con la mano con lo que sea yo también no que se ha metido pero si quiero ver qué es y 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 yo por el teléfono estaba viendo pero es que no se puede mira muchas cabezas de aquí que muñetota te gustó la muñeca Yancy dígale gracias a ella dígale gracias Yancy ahora dígale así gracias Yancy de parte de Yancy dígale gracias Yancy de parte de Yancy así me llamo yo Yancy dígale ella de parte de mi Yancy de parte de mi Yancy como que es trabalengua la escucha vaya le gustó la muñeca vaya quien le ayuda a sacarla porfa un hombre y que le corte los los culitos porque ella lo primero lo primero que hizo fuera la cabeza como que le pedía ahí tengo una una ah pues vaya entonces todavía no le hemos dado la canasta verdad no todavía no todavía no vaya cuánta familia hay aquí entonces aquí tenemos cuatro porque por ahí vamos a pasar 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 aquí solo los cuatro cuatro somos aquí cuatro 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 hermanos ok aquí está mi mamá gracias a dios aquí la tenemos aquí la tenemos ah usted es la mamá verdad ok vaya entonces cuatro porfa ahí está bueno aquí hay tres aquí hay tres maria agarren a usted agarren a usted agarren a usted no mario la de la delmi y la suya mamá ahí están esperando también si gracias entonces nosotros vamos a salir por aquí a bajar a dejar la justa allá creo al 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 digámosle la señora que no tiene la anona por eso solo uno entonces porque era ahí la familia de ellos ajá que son ellos si entonces solo uno ahí solo una falta de algo no allá falta allá falta una la mili dos tres cuatro cinco Cinco más, por el callejón, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Vaya, entonces, este... Víctor, a usted le quiero entregar... Como parte de la ayuda, 100 dólares. Ah, bueno, gracias. Le agradezco mucho. Uno, porque sabemos que tiene necesidad también. Dos, gracias. Dos, porque nos ha ayudado muchísimo. Para coordinar un poco lo de la ayuda. Y que no se quede nadie sin la ayuda. O al menos lo más correcto posible, ¿verdad? Sí, sí. Y tres por, obviamente, su tiempo. Y toda la ayuda que nos ha dado. Así que, igual los 100 dólares vienen de parte de los suscriptores. Usted vio el envío y todo, ¿verdad? Y sabe cómo está la cosa. Así que, déle sin miedo. Dígale a esa gente. Bueno, yo antes de todo, agradecer a Dios. Y agradecerle a todos los suscriptores por la bendición que nos han dado. A mí y a toda la comunidad. Pues es un gran gesto de amor. Y Diosito se los va a recompensar. Y a ustedes como equipo también agradecerles. Porque de veras han hecho un sacrificio grande. No crean, Diosito. Esto se los va a pagar y se los va a multiplicar a ustedes también. Muchas gracias. Sí, gracias. Y por que nos han visitado aquí a nuestro humilde hogar también. No, gracias a ustedes por recibirnos. Desde el primer día que llegamos. Sí, de verdad. Diosito los puse en mi camino. Porque mire, esa hora que venía yo. Ajá, veníamos al mismo tiempo también. Sí, porque si no hubiéramos pasado ahí largo, quizás. Porque usted se detuvo ahí, ¿verdad? Como medio. A ver qué estábamos haciendo. Obviamente, porque es que él es suscriptor. Entonces, cuando nos vio, pues, dijo. Ah, ya no, de 4K. Entonces, quizás sospechó que era para alguna ayuda. Así que se detuvo y nos llamó por ahí. Bueno, nosotros lo llamamos. Y fue como vinimos aquí a conocer su casa. Así que, gracias a eso, pues, la ayuda ha llegado a la comunidad. Así que, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos ha dado. Su hermano no está, ¿verdad? Pero está en la reunión. Ajá, lo de la... Sí. Vale, le voy a dejar entonces a su esposo, 60 dólares también. Él igual nos mencionó que necesitaba ahí ayuda, ¿verdad? Por su casita o algo. ¿Nadie se comunicó hasta ahorita con ustedes o alguien, por lo menos, que le haya escrito? Solo me habló una persona, que era un número salvadoreño, pero que me dijo que iba a coordinar algo con usted. Ah, ok. Todavía no nos ha dicho nada, que yo sepa. Ajá, sí. Bueno. Entonces, si gusta, vaya, el sueño suyo es poder levantar las paredes porque son de lodo. Permiso, diablo. Son de lodo y usted quiere por lo menos un metro, quizás un metro cuarenta. Sí, algo así. De bloc. Alrededor. Alrededor. Por los peligros que existe, como le comenté aquel día. Que andaba una... Uh-huh.